Otra vez los boliches nocturnos, amarillos de sueño perdidos, y ni el héroe de suerte se extraña, azulados en humos y vinos, y en la radio resonan canciones, un gardel arrollando su trino, y en la mano madera de un tango, un borracho camino al ayer. La soledad con el alcohol suelta un gorrión que por el aire del alma se va. Con el alcohol la soledad vivió un gorrión que por el aire del alma voló. Dejastadas paredes que miran, sin fervor, sin asombro las costas, por el lomo después de acordar, de un reloj que hizo el tiempo y murió. Opacados de espejos que imitan, otra vida mejor o la misma, la violeta de pared en la niebla, tras un sol empañado de alcohol. La soledad con el alcohol suelta un gorrión que por el aire del alma se va. Con el alcohol la soledad vivió un gorrión que por el aire del alma voló. El boliche conversa en silencio, sus palabras de vidrio y tabaco, cuando llueve las sombras florecen, desolados versos de papel. Los amantes se buscan el alma, naufragados de urgencias preguntan, y en el tiempo les duele del alma laberintos del mar el amor. La soledad con el alcohol suelta un gorrión que por el aire del alma se va. Con el alcohol la soledad vivió un gorrión que por el aire del alma voló. Y otra vez vuelvo a buscar, y otra vez vuelvo a buscar, con el che viejo en tu ayer, con el che viejo en tu ayer, lo que nunca volverá.